¿Qué tal amigos de Cámara Adictos? Hoy estamos acá en San Pedro de Atacama porque vamos a hablar de un tema que ustedes nos han pedido mucho, astrofotografía. Tenemos un entrevistado experto, así que acompáñanos a ver este video. Estamos con Alexis Trigo, él es experto en astrofotografía. ¿Cómo estás Alexis? Hola, súper bien chica, gracias por la invitación. Cuéntame, siempre la gente nos pregunta, ¿cuáles son como los parámetros para hacer fotos de noche? ¿Existe un parámetro fijo estándar? Ese es un mito, en realidad uno puede jugar con la configuración de la cámara, tú sabes, el ISO, el diafragma, lo que sí va fijo es un ISO alto. Entonces, ¿cómo se hace cuando la cámara no tiene tan buena respuesta de ISO? La verdad, eso va a depender del sensor, de qué tipo de sensor sea. Normalmente si tú tienes una cámara con sensor APS, si tú subes mucho el ISO, por ejemplo a unos 6400, lo más probable es que tus fotografías salgan con mucho ruido. Y en ese caso, se tiene que hacer una técnica que se llama apilado para reducción de ruido, donde hace muchas veces la misma fotografía y en el modo de apilamiento el ruido se reduce y tiene una foto más limpia. Siempre nos preguntan, ¿cuál es el lente ideal para hacer astrofotografía? ¿Tú tienes alguno ideal o alguno que recomiendas? Sí, la verdad el gran angular es el lente especial para astrofotografía y lo que es fotografía de paisaje. Ahora, mucha gente se siente un poco en desventaja cuando tiene un lente 18-55, mucha gente dice, yo tengo un 18-55 y no puedo hacer nada y no es así. O sea, con un lente que no sea tan angular, puedes hacer zoom a la vía láctea, puedes hacer composiciones bien interesantes, pero el gran angular es el favorito de todo en realidad. Oye, ¿y es necesario tener trípode? Absolutamente necesario, indispensable el trípode. Un trípode que sea robusto, un trípode robusto es suficiente, pero como estamos trabajando con lo que es larga exposición, la cámara tiene que estar completo, sin movimiento. Sin movimiento. Sin movimiento. Y al disparar, hay que hacerlo con temporizador, ¿cierto? Temporizador o un control de mando. ¿Y cómo decís cuál es el punto en que hay que enfocar? ¿Hay que enfocar a la luna, alguna estrella en particular? ¿Cuál es el truco? Ah, ya, bueno, hay dos, la vieja confiable que todos conocemos que es el enfoque infinito, pero la hiperfocal creo que es la mejor técnica para poder hacer astrofotografía, es súper importante. ¿Cómo eliges la locación? La contaminación lumínica es un cierto enemigo en astrofotografía, así que lo mejor es alejarse en la montaña. Yo sé que los amigos de Santiago se sentirán un poco frustrados porque hay mucha contaminación lumínica, pero eso no es impedimento, uno puede buscar lugares, también hay aplicaciones donde pueden ver donde hay menos contaminación lumínica que otros lugares. La mejor temporada es invierno, aunque suene paradójico, entre los meses de mayo, junio, hasta finales de octubre, octubre es una buena temporada porque todo esto tiene que ver con la posición de la Vía Láctea en el cielo. Ya en estos meses tenemos la Vía Láctea completísima en el cielo, en 90 grados y luego va cayendo al horizonte. La Vía Láctea se va a esconder en el horizonte a finales de noviembre, así que les paso el dato a todos los que quieran hacer astrofotografía o que quieran venir a San Pedro de Atacama, noviembre es el último mes del año para hacerlo. En diciembre prácticamente no hay Vía Láctea, pero hay otros objetos interesantes como algunas constelaciones. Entonces ahora que se está poniendo el sol, vamos a acompañar a Alexi a uno de sus talleres y él nos va a contar en vivo, en terreno in situ, cómo podemos hacer las mejores fotos de astrofotografía. Ya, lo esencial para astrofotografía, trípode siempre, cámara con un lente gran angular, un flash inalámbrico en caso que quieran iluminar el paisaje, una buena cámara, un buen lente y todas las ganas del fotógrafo. ¿Y la gente que no tiene buenas cámaras ni buenos lentes? ¿Tienen que botar plata? Limpiadores de lentes, porque aquí hay mucha tierra en San Pedro, y soplando. Esta es una cámara, una Canon 6D Mark II, es una cámara de formato completo, un lente de toquina 11-16, muy muy buen lente, un gran angular y un trípode de manfrota que es bien robusto. Ya, aquí estamos en lo que es la parte trasera del Valle de la Luna, porque en este lugar estamos totalmente sin contaminación lumínica, el horario es súper bueno, y tenemos a la Vía Láctea cayendo como un rayo en sentido suroeste. ¿Se ve a simple vista? A simple vista se ve. Y ahora vamos a hacer una astrofotografía, algo simple, vamos a mostrar un poco lo que es la configuración. Entonces, como yo le había contado, no hay una configuración estándar para hacer astrofotografía. Uno puede ir variando e ir jugando con los parámetros, pero hay una que es una clásica, que es poner un ISO de 3200, el diafragma lo más abierto posible. En este caso, la máxima apertura que ve de alto de toquina es un 2.8, F2.8. Y el tiempo de exposición, 25 segundos. Vamos a hacer una foto a mí, y para que yo salga necesitaría sí o sí tener una iluminación como la del celular que estamos haciendo ahora. Así es. Esta iluminación es solamente para hacer el encuadre, ¿bien? Después se apagan las luces y se hace la foto. Y son 25 segundos. Entonces, durante ese tiempo, la idea es que Sofía esté lo más quieta posible. ¿Bien? Y en medio de la fotografía, como a los 12 segundos, un flash externo también, que es una buena herramienta. Tiene un flash para que ella aparezca y también la extraiga. ¿Y cómo lo dispara? ¿Manual? Manual, desde aquí. Tres. ¡Oh, batalla! El apilado es para reducir el ruido. Sobre todo cuando trabajamos con ISOs que son muy altas. Por ejemplo, hay una técnica súper buena que es hacer 15 a 20 fotografías con ISOs de 12.000 o 10.000. Son ISOs muy altas, se ocupan no más de 10 segundos, que puedes capturar la Vía Láctea y la escasa luz que hay en el paisaje con mucho ruido. Entonces, al hacer de 15 a 20 fotografías, que tiene que ser exactamente la misma, con los mismos parámetros, sin mover el trípode. Y luego, en distintos programas de edición, se edita y se apilan. El ruido, el ruido fotográfico, es algo que se produce en el sensor. Y la particularidad que tiene es que es aleatorio. Entonces, cada una de las fotografías tiene ruido, pero todas en distintos lugares. Así que en la primera foto tienes ruido en este lugar y en la siguiente foto no tienes ahí, pero tienes en otro. Y en el momento de apilar, se autoelimina el ruido. Consiguiendo una fotografía limpia, gana un poco más de nitidez también. Tú estás haciendo workshops, ¿cierto? Bueno, el workshop de astrofotografía lo hago todos los meses. La información la pueden encontrar en mi Instagram, que es ale-astrofotos. Y pueden hablarme por interno o por WhatsApp. Recuerden que si quieren venir a San Pedro de Atacama, hasta noviembre es la fecha, porque en diciembre ya no tenemos Vía Láctea. Eso no impide no hacer astrofotografía, pero todos queremos un poco de Vía Láctea en una foto nocturna. Gracias amigos por vernos esta noche con mucho frío acá desde San Pedro de Atacama y con este cielo maravilloso. Nos despedimos, ya saben, puedes suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios. Si has hecho fotos de estrellas, déjalas abajo para que las podamos ver. Y nos vemos en la próxima. Gracias.